Esta imagen, la de tres mujeres, una socialista, miembro de Podemos y otra de Izquierda Unida cobra ahora más sentido que nunca, es del 20 de junio. Anunciaban que tenían un acuerdo en Armoreno de Izquierda Unida, sería vicepresidenta del Parlamento, Concha Andreu, presidenta de esta comunidad y Podemos tendría peso en el gobierno. Pero no fue así, han pasado dos meses desde entonces y estamos en el principio. Y otra vez, hoy se anuncia acuerdo, hay pacto. ¿Qué tal, señores? Muy buenas noches. Hay pacto, efectivamente. Pasarán siete minutos de las tres de la tarde, se anunciaba, en un escuetísimo comunicado, se anunciaba ese pacto. Los detalles van a llegar mañana, a las diez de la mañana, en una rueda de prensa en el claustro alto del Parlamento. Pero, ¿qué les podemos adelantar? Que esta mujer, Concha Andreu, va a ser presidenta de La Rioja. Va a llevar el progresismo al Ejecutivo un cuarto de siglo después. Que será la primera mujer presidenta y que, previsiblemente, el lunes y el martes de la próxima semana serán jornadas decisivas. Los plenos, el primero para que exponga sus políticas, el segundo la votación. Y el jueves 29, la toma de posesión. Antes de todo esto, las bases de todos los partidos van a tener que aprobar el acuerdo. Lo que queda claro es que el gobierno de La Rioja va a ser, a partir de ahora, cosa de tres. La intención de todos los negociadores es que se firme un acuerdo a tres, en el que vengan contemplados las distintas obligaciones de las tres organizaciones que van a soportar el gobierno o que van a apoyar el gobierno. Hoy hay que hablar también de otros asuntos. La Guardia Civil detiene a una chica de 23 años que intentaba colar 100 pastillas de éxtasis para venderlas en fiestas de agoncillo. Los agentes la pararon mientras conducía su coche. Lo más curioso es dónde las llevaba, en una axila. Y cuidado si tienen perro y viven en Logroño porque hay alguien que se dedica a envenenarlos. La policía local le busca. Han muerto cuatro perros en apenas 12 horas. Les colocan veneno en la comida que reparten por los parques en los que suelen pasear con sus dueños. Les vamos a ofrecer en este informativo varias opciones para el fin de semana. Este sábado Pradillo acoge la novena edición de la fiesta de las almazuelas colocadas. Un día que el municipio riojano va a adornar con más de 600 piezas textiles, los balcones y las ventanas de su casa. Y en deportes les contaremos que el portero de Ciudad de Logroño se encuentra bien después de las pruebas de corazón que le han efectuado. Serguéi Hernández está perfectamente, se ha sometido a un estudio que ha revelado que su corazón está bien y no tiene alteraciones. Se le detectó en las pruebas que se le hacen de pretemporada en los reconocimientos una anomalía en un electro. Yo no entiendo mucho, pero bueno, el electro daba una onda que no tenía que dar y por eso se le ha hecho esta prueba. Están viendo ustedes a la futura presidenta del gobierno de La Rioja, Concha Andreu. Es socialista, tiene el respaldo de 15 diputados de su partido, pero necesita 17, así que lleva dos meses echándole mucha paciencia y sentándose con sus futuros socios de gobierno para hablar de cómo ven La Rioja de los próximos cuatro años. El acuerdo fue fácil con Izquierda Unida y con Podemos ha costado algo más, pero hoy se ha cerrado, in extremis, el 27 de agosto. El próximo martes será presidenta. Ha sido un verano muy complicado para ella, pero quizá les sirva de entreno para esta legislatura, que no va a ser fácil, seguro, porque en su casa van a convivir tres partidos, PSOE, Izquierda Unida y Podemos. Y salen ya de partida con ciertas heridas. Todo esto arrancó un 26 de mayo. 26 de mayo. El PSOE ganaba sin absoluta y de aquella victoria no suficiente estas negociaciones. El 20 de junio parecía que sí. De hecho, Enar Moreno es desde entonces vicepresidenta del Parlamento, pero esa era solo una parte. La otra, la formación de gobierno. Podemos llegó a pedir tres de nueve consejerías. Se tensó la cuerda, tanto que se rompió. Si empezáramos a hablar de consejerías, incluso desde una, podríamos empezar a negociar rápidamente. No puedo decirlo porque es que ellos se han negado categóricamente siquiera a esa posibilidad. Ahora la relación está recompuesta. Pesó y Podemos no hablan, pero todo parece apuntar que los morados tendrán una consejería de participación y derechos humanos. Hoy la única que hablaba era la tercera en discordia, con un recado. Cuidado que cada año se aprueban presupuestos. Es evidente que el mayor mecanismo de control va a ser la aprobación presupuestaria. Y con otra frase para los riojanos. Los progresistas quieren aplicar sus políticas y todo el tiempo perdido no se recupera. Ha habido un elevado coste en el sentido de que no se haya podido formar gobierno con anterioridad. El pasado 14 de agosto se aprobó una ampliación, una prórroga de los conciertos educativos en nuestra comunidad por seis años. Un tercer apunte. ¿Quién sabe si Izquierda Unida estará más tarde en el Ejecutivo? ¿Quién sabe si dentro de dos años pudiera ser que consideramos que no se está haciendo un cumplimiento tan leal como nosotros consideramos al acuerdo programático y pudiera haber un cambio de postura. Lo único seguro de momento es que mañana conocemos los detalles y el martes La Rioja tendrá la primera mujer presidenta y la primera de un partido distinto al PP desde hace 20 años. El acuerdo se anunciaba a las 3 y 7 minutos de la tarde, todo esto después de una mañana intensa en el Parlamento. De una junta de portavoces importante en la que se ha aprobado el reparto de fondos entre los grupos. Se pasa de 1,6 a 2,3 millones de euros y suben en siete los diputados liberados. Serán 18. Ha sido un trámite rápido y aprobado por unanimidad. El Parlamento ha consensuado hoy un incremento del 30% en las subvenciones a los grupos. Más de la mitad de los diputados, 18, estarán liberados. Dos del grupo mixto, tres de Ciudadanos, seis del PP y siete del PSOE. En todos los casos, contando a los portavoces. Nosotros lo que hemos intentado es asegurar una cierta proporcionalidad en los resultados. Tampoco vamos a hacer una posición con una mano toda a la espalda. Como siempre, cuando hablamos de otras cuestiones, los que salen mejor, entre comillas, son los grupos más pequeños. Aumenta, por tanto, el número de liberados, siete en total, pero no la cantidad anual por cada uno de ellos, 49.438 euros. Lo que también crece es el fijo por grupo parlamentario, de 2.000 a 3.000 euros al mes, y la partida mensual por diputado, de 1.600 a 2.000. Todo ello dispara el presupuesto hasta los 2,3 millones. El Parlamento de La Rioja es una anomalía dentro del sistema de parlamentos de España. Pensamos que el Parlamento hay que profesionalizarlo para de esa manera dar más calidad democrática a nuestro sistema. Y en ese sentido, pues nosotros estamos satisfechos. Saludar positivamente que se haya hecho un acuerdo tan amplio como que ha sido aprobado por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, en ese sentido, bueno, pues conlleva la retribución suficiente para dedicar a dos parlamentarios del grupo mixto. Coincidencia en las declaraciones de los portavoces, a falta de la del socialista Raúl Díaz, que ha declinado a hacer declaraciones, así como el presidente del Parlamento. La Guardia Civil detuvo el viernes a una chica de 23 años con 100 pastillas de éxtasis. Iba a venderlas en las fiestas de agoncillo, de hecho, le pillaron en un control a las 3 de la madrugada de camino hacia allí. Las pastillas se conocen como Warner Bros., las llevaba en la axila, pero los agentes se dieron cuenta al parar su coche de que actuaba de modo extraño. Ya tenía antecedentes por lo mismo. La Policía Local de Logroño ha registrado 193 infracciones durante la campaña de radar realizada en colaboración con tráfico. Los controles se realizaron la semana pasada. Hay que tener en cuenta que el límite es de 40 kilómetros por hora. Hubo dos vehículos que llegaron a los 90. El Ayuntamiento ha hecho un llamamiento para que conduzcamos en la ciudad más despacio. Recuerdan que el año pasado hubo 1.500 accidentes, 117 atropellos, sobre todo en la Circunvalación, en Club Deportivo, Duques de Nájera y también en la calle Chile y Avenida de Burgos. El Ayuntamiento de Logroño ha renovado parte del Parque Móvil de Protección Civil y Policía Local. Por primera vez, el servicio de la Policía Local que atiende los casos de violencia de género va a tener cuatro vehículos. Hay renovación en parte del Parque Móvil del Ayuntamiento de Logroño. Por primera vez, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato de suministro de cuatro vehículos destinados al servicio de violencia de género de la Policía Local. Cuatro vehículos destinados al servicio de violencia de género de la Policía Local en régimen de arrendamiento desde el 2019 hasta julio de 2023 por un importe de 87.682,56 euros. Un renting con el que se busca que los agentes ocupados en esta tarea puedan cumplir con su cometido de la manera más eficaz posible. Son vehículos destinados a la unidad de seguimiento que, como sabéis, actúan de manera directa en los casos de violencia de género. Se trata de esta manera de dotarlos de las mejores herramientas para desarrollar su labor en los diferentes ámbitos, de su labor policial o de protección civil, con el ánimo de que presten el mejor servicio a la ciudadanía de Logroño y tengan las mejores herramientas, los mejores vehículos para poder desarrollar estas actuaciones. Asimismo, también habrá cinco nuevas motocicletas para el resto del cuerpo de policía local y dos más destinadas a protección civil de Logroño. Seguimos en Logroño para contarles que las obras que están reforzando el firme en la calle Piqueras, la principal arteria del barrio La Estrella, están a punto de acabar. Han costado medio millón de euros, algo más. Y en cuanto acaben, el Gobierno va a ceder las vías al Ayuntamiento. Por eso hoy han visitado los trabajos autoridades locales y regionales. Cada día pasan por allí unos 15.000 vehículos. Todavía queda incorporar nuevas luminarias. Refuerzo del firme en acondicionamiento de las paradas de los autobuses urbanos y metropolitanos, en zonas de aparcamiento. Sí que, bueno, vamos a intentar desde el Ayuntamiento agilizar todos los trámites, todo lo posible, para, bueno, una vez que tengamos competencia municipal sobre la vía, tratar de dotarla del criterio que queremos impulsar en las vías urbanas, dándole esa seguridad a los peatones que en este caso transitan por aquí de forma muy frecuente para ir del hospital a la parada del autobús y también a toda la ciudadanía en general y a la gente del barrio. Atención y precaución si tiene usted un perro y vive en Logroño. En las últimas horas han muerto cuatro animales envenenados. Los dos últimos esta misma mañana en Cascajos. Policías locales están peinando la ciudad, pero nos piden que si tenemos perros seamos prudentes y, sobre todo, que si vemos algo, avisemos. La protectora cree que el método empleado es el mismo que en los casos de octubre y noviembre del año pasado. Es Ura, la joven galga que ha muerto envenenada. Paseaba por el Parque del Semillero e ingirió pesticida oculto en bolas de carne. En idénticas circunstancias falleció ayer también otro perro, un yorsay adulto. Los casos en Logroño no son nuevos. En noviembre, cuatro animales perdieron la vida en esta misma zona cercana al Palacio de Justicia. Parece, además, que se trata del mismo método. De ahí que la Asociación Protectora de Animales esté casi al 100% segura de que el autor es la misma persona o personas que el pasado otoño, cuando hubo esta concentración. En cualquier caso, la protectora ha vuelto a encargar analíticas. Su presidenta, Carmen Faulín, solicita al ayuntamiento más vigilancia en los parques y la posibilidad de instalar cámaras. La policía local ya ha inspeccionado el lugar y no ha encontrado nada. Además, esta mañana se realizará una limpieza. Los dueños de los perros envenenados presentarán hoy una denuncia en comisaría. Estos actos pueden conllevar penas que van de los seis a los 18 meses de prisión. Dacia Duster, solo este mes, desde 10.420 euros. Ven a tu concesionario y descúbrelo. Ahora también disponible en GLB, la alternativa ECO. Serguéi Hernández no tiene ningún tipo de anomalía cardíaca. Hace unos días, en una revisión rutinaria, al portero del Ciudad de Logroño se le detectó una alteración eléctrica, pero finalmente no es tal. El guardameta fue sometido ayer a un estudio electrofisiológico que reveló que no padece ninguna dolencia en el corazón. Buenas noticias, por tanto, para el Ciudad de Logroño porque ese estudio al que se sometió ayer Serguéi reveló que su coración está bien, que no tiene alteración alguna y, por tanto, no tiene que ser intervenido. Eso sí, el guardameta ha pasado la noche en el hospital y va a estar de baja algún día. No se entrenará con sus compañeros, pero sí podrá hacer vida normal. Hace unos días, Serguéi se sometió a los habituales reconocimientos médicos de pretemporada y el electro reveló una onda algo extraña. En principio, se sospechó que el portero podría tener una anomalía en su corazón, pero la prueba de ayer, un cateterismo sencillo, la descartó por completo. Lo que pensaban que tenía, no lo tenía. No sé si tiene alguna historia de nacimiento, pero que no supone ningún tipo de importancia y que no hay que operar. Entonces, bueno, simplemente se le hizo el cateter, se vio que no tenía nada y, bueno, todos están contentos. Contento Serguéi, contentos sus compañeros y contentos en el club, aunque hoy no hemos visto al guardameta frangivino. No, no, porque tiene que estar, después de hacer el cateter, tiene que tener reposo absoluto durante al menos cuatro o cinco días, así que hasta el lunes, martes, no volverá la pista. Y sin Serguéi, de momento, el equipo continúa entrenando con normalidad. Velasco está satisfecho con el trabajo en pista y también con lo visto en el primer amistoso. Hicimos dos partidos bastante serios. Para ser los primeros de pretemporada, yo creo que estuvieron bastante bien, pero bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir currando, hay que seguir puliendo cosas, a ver si somos capaces de llegar más en forma todavía al inicio de liga. El debut liguero será en casa ante Guadalajara el sábado 7 de septiembre. Y el EDF Logroño continúa un día más con el trabajo intenso de pretemporada. Después de la derrota de este pasado fin de semana ante la Real Sociedad, las de Gerardo han vuelto a los entrenamientos esta mañana y han hecho hincapié en los errores que les llevaron a encajar ese 0-4. Mejorar la defensa en las acciones a balón parado y tener más protagonismo con balón son algunos de los aspectos en los que el técnico incide. Aunque la novedad del entrenamiento de hoy, sin duda alguna, ha sido el escenario. Las riojanas se han ejercitado en el campo del Barea. Es un lugar que junto con el Mundial 82 va a ser esta temporada su segunda casa. Durante todo el año pasado les vimos jugar en las gaunas, pero entrenar en Viana. Una instalación idónea con gimnasio, sala polivalente, sala de spinning y un centro hidrotermal, pero fuera de la Rioja y además de hierba artificial. Esta temporada las cosas cambian. El equipo deja Tierras Navarras y se ejercitará en el Mundial 82 y una vez por semana acudirá a Barea. Yo creo que era una cuestión de justicia que nuestro primer equipo, el equipo de referencia en el tema de fútbol, que está en primera división, pues pudiese entrenar dentro de lo que es su ciudad, la ciudad que le da también su apoyo. El año pasado no pudo ser. Estaban todas instalaciones ocupadas y el ascenso fue tarde y eso. Hoy no pudimos conseguirlo y la verdad que este año fue el primer objetivo que queríamos, también por las jugadoras, por no desplazarnos fuera de la ciudad y bueno, ya ha podido darse. Y en Barea se ha entrenado ya un EDF al que todavía le faltan algunas jugadoras. Pensamos que la plantilla se ha mejorado, que las incorporaciones mejoran a lo que no han continuado el año pasado y aunque es cierto que todavía faltan cuatro jugadoras a venir, cuatro o cinco, vamos mejor que el año pasado, que el año pasado tardaron bastante más en llegar y yo creo que a lo largo de esta semana llegan tres de ellas y la semana que viene llegará la última, o sea que por lo menos tendremos a la mayoría o a todas para preparar el primer partido. El próximo amistoso del equipo riojano será mañana por la tarde en Pradejón. El municipio de Pradillo acoge este fin de semana una nueva edición de la fiesta de las almazuelas colgadas. Una jornada en la que 21 artesanas van a exponer sus piezas textiles en los balcones, en las ventanas. La fiesta nació para promocionar la artesanía textil tradicional de la zona y cada vez atrae a más turistas. Con el objetivo de promocionar la artesanía textil riojana se promocionarán actividades que descubran a los turistas la historia de esta tradición textil. Unas rutas guiadas, una por la mañana a las once y media y otra por la tarde a las cinco también con artesanas para que la gente pueda conocer con detalle haciendo un recorrido por las características más especiales de las almazuelas que se están exponiendo durante ese día por las calles del pueblo y en las plazuelas y en el propio Prado. La jornada comenzará a las once de la mañana y a lo largo del día se llegarán a colgar cerca de 600 piezas textiles elaboradas por las 21 artesanas que participan este año en la fiesta. El taller que se hace al aire libre, una hora por la mañana, otra hora por la tarde para que todo el mundo que quiera participar en la elaboración de la almazuela lo pueda hacer. Ella ya tendrá el diseño previsto y las telas para hacer este año la almazuela. La artesana que dirige el taller colectivo explica en qué va a consistir este año la pieza textil. Lo que he querido intentar en este taller es volver atrás, volver a los siglos pasados y hacer una almazuela totalmente de reciclaje, de prendas usadas, de redes de usos. Se trata de la única exposición de almazuelas al aire libre que se hace en España. Los monasterios riojanos triunfan, están cerca de colgar el cartel de No hay entradas. El reclamo cultural de estas localizaciones ha traído este verano a gran cantidad de turistas. En Nájera, las visitas nocturnas teatralizadas han hecho ya que se agoten las entradas para lo que queda de mes y en San Millán, los monasterios de Suso y Yuso, están cerca también de colgar el cartel de entradas agotadas. Visitamos los dos entonces, la vez anterior. Ahora acabamos de llegar, entonces veremos los dos. Hoy sí, hoy veníamos a ver el monasterio este y el otro, Yuso y Suso. Nosotros hemos estado varias veces, ya te digo, porque nos ha gustado y bueno, hoy incluso venimos de Balvanera y ya no nos daba tiempo de verlo porque es la última visita, pero lo hubiéramos visto. Durante cuatro días hemos visto en acción auténticos colosos del aire, 20 globos aerostáticos surcando el cielo de aro que se ha llenado de color gracias a la regata Crianza de Rioja. Un equipo de esta cadena se ha subido a bordo de uno de ellos. Toda una aventura. Amanece en aro, los globos comienzan a llenarse de aire, iluminados por los primeros rayos de sol. Se respira ambiente de aventura. Los primeros fogonazos del quemador bastan para que nuestro globo se desperece y se levante, ya con ganas de volar. Es un gigante en medio del campo. Los pasajeros emocionados, subimos a la barquilla. Todo está listo para el despegue. Por fin vemos en acción a 20 colosos del aire. La regata internacional de globos aerostáticos nos brinda un balcón privilegiado entre las nubes. Las vistas y las sensaciones son inolvidables. El tiempo se pasa, nunca mejor dicho, volando. Sin duda una experiencia única que una vez en tierra, deja a todos con ganas de más. Así, señores, nos despedimos con este paseo en globo y recordándoles que hay pacto para el gobierno de La Rioja. Mañana a las 10 de la mañana, rueda de prensa en el Parlamento con todos los detalles. La pueden ver aquí, en directo, 10 de la mañana. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!